En una noche tan especial como la de hoy, desde el comedor social del Sagrado Corazón de Albacete ya se encuentran ultimando detalles para que todas aquellas personas necesitadas puedan recibir la comida y cena de Nochebuena. Por hoy tenemos de menú un arroz caldoso con marisco y de segundo, para la familia tenemos codillo asado con patatas fritas y para los musulmanes tenemos ala de pollo con patatas fritas y una Coca-Cola, turrones, unos paquetes de dulce para la noche y el bocadillo para la noche. Todos los años tenemos que, solemos hacer un poquito más porque siempre vienen algunas personas más. Hacer un día que no, que mucha gente también está solo, que no trabaja en lo que sea, acuden aquí por la comida. Este comedor por segundo año consecutivo se mantendrá cerrado al público debido a las medidas COVID pero hasta aquí se acercarán cerca de 300 personas para recibir la cena de esta noche tan especial como es Nochebuena. Hemos tenido que adaptarnos un poquito porque antes venían aquí a comer y ahora el hecho de que tienen que venir a recogerlo y se lo llevan a sus casas, pues eso ha hecho también que, aparte que el número ha aumentado mucho, los gastos digamos también, porque necesitamos tapes, cucharas, bueno, cosas que antes al comer aquí en el comedor no se necesitaban. Este comedor social es actualmente el único en Albacete y cuenta con alrededor de 100 voluntarios repartidos cada día entre 10 y 13 para llegar a tiempo y así proporcionar el alimento diario a las personas que más lo necesitan. Todos los días la ilusión de preparar comida para alguien que no tiene comida es importante, pero esta noche, que es una noche importante para todos, pues para nosotros todavía más.